Quiero que las mamitas me acompañen con las manos arriba ¿Recuerdan ese tema? Cuando cantaban Que nos dábamos dentro En su vientre Cantando este gran éxito De la canción Yo te esperaba Y ve mi cuerpo besar Mientras me suave El nombre que te vi En el espejo De la luna llena y de por fin Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por seguir Dos verdecitas frágiles Pateando en la oscuridad En mi vientre maduro Soñando cuesta no Y de los ojos húmedos Te veía ganando es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginaba si haces el color De tu mirada Y el nombre de tu voz Puerta de tiempo Le rogaba al cielo que te deje Quedan lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el nombre de tu voz Cuanto es el color Rezaba sin parar Días al calendario Solo tú me podrías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginaba Yo te esperaba Yo te esperaba Muchísimas gracias ¡Bravo! Y el día de hoy Muchas gracias